Bésame Quédate a mi lado y verás la cosa buena Ahora ven aquí Bésame Poco a poco así Bésame Deja que tu boca juegue con mi piel Túcame Bésame Y es que ve Pégate en cintura conmigo Que tú me llevas y yo te sigo Quiero una aventura contigo Y arráncate Siento que me exito Pégate en cintura conmigo Que tú me llevas y yo te sigo Quiero una aventura contigo Y arráncate Siento que me exito Bésame Boco a poco así Dózame Yeah Ven aquí Que yo soy en tu fiesta la invitada Deja que tus manos me acaricien por la espalda Quítate la ropa y verás como se juega Pégate en mi cuerpo y sentirás la cosa buena Quédate a mi lado y verás la cosa buena Ahora ven aquí Bésame Poco a poco así Bésame Deja que tu boca juegue con mi piel Tú que me ame Tú que me ame Bésame 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 Poco a poco así Bésame 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 Poco a poco así Bésame Bésame Pégate en cintura conmigo Quiero una aventura contigo Quédate en cintura conmigo Quédate en cintura conmigo Bésame 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 Na, 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 na